Y vamos a seguir hablando, entre otras cosas, de esa fase final también con el compañero Dani Bobadilla, colaborador de triple doble, siempre que cuando llega a alguna fase final, a algún campeonato como la Copa del Rey o como Euroliga, en fin, anterior o posterior a ello, pues siempre que contamos con el amigo Dani Bobadilla para conocer su análisis. Dani, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, ¿y tú? Bien también. Bueno, Dani, se acabó la Copa del Rey posiblemente, lo hablábamos antes también con Javi Balmaceda, posiblemente el torneo, en lo que se refiere a colorido, espectáculo, el mejor, ya no digo del baloncesto español, hablando solo de baloncesto, sino incluso hablando de otros deportes, pocos campeonatos, pocos torneos que acaparen tanto en cuatro días, equiparables en Europa, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que la Copa cada año se supera y es que es un espectáculo poder ver a los ocho mejores equipos clasificados de la Liga CB. Dani, bueno, la Copa siempre es un torneo que gusta bastante a la gente porque siempre es un placer poder ver a los ocho mejores equipos clasificados de la Liga CB en la primera vuelta. La verdad es que, bueno, en una ciudad como Málaga, que es una ciudad preciosa, de la Costa del Sol española, con muy buena calidad de vida, muy buena comida y, bueno, y también lo de las aficiones, que se juntan ahí, pues aficiones de un montón de equipos del campeonato, que aunque sus equipos no estén, pues siempre están bien presentes, animando y todo. Bueno, en lo deportivo, ¿cuál es tu valoración de lo que se ha vivido en estos cuatro días en el Martín Carapena? Bueno, pues sobre todo, lo primero fue felicitar al Real Madrid por su victoria de ayer ante el FC Barcelona, el equipo blanco que suma su 29ª Copa del Rey. Y, bueno, pues se ha podido ver un Real Madrid que sigue muy fuerte, ya no solo en la Euroliga y en la CB, sino que también lo ha rubricado con la consecución de este título de la Copa del Rey. Sí, un Real Madrid que, bueno, que sigue demostrándose uno de los mejores equipos del continente ante un Barça que, pese a tener muy buenos jugadores, pero creo que está el daño por abajo. Al final, Madrid-Barça con caminos muy parecidos, ¿no? Porque al Real Madrid le tocó sufrir frente a Ucan Murcia en el partido de cuartos de final, al Barça también le tocó sufrir para ganar a Manresa en ese cruce de cuartos, ¿no? Sí, la verdad es que los dos primeros partidos de cuartos de final para los dos equipos, tanto para Madrid como para Barça, pues fueron algo complicados. De hecho, yo creo que el Ucan Murcia ha sido, también junto al Barça, el único equipo capaz de hacer sufrir a los merengues en esta Copa del Rey, puesto que en semifinales el conjunto madridista se deshizo del Valencia Vázquez con total solvencia. Y el Barça se hizo lo mismo en las semifinales ante el Lenovo Tenerife, que sobre todo en el segundo y tercer cuarto barrió el equipo de Roger Grimao al conjunto entrenado por Subidor Reta. En ese segundo cuarto el Barça frente a Tenerife, que ya es histórico, porque nunca antes un equipo había anotado tantos puntos en un cuarto, 40 puntos, 48 fue el parcial, fue un segundo cuarto, pues, pluscuamperfecto se puede decir del Barcelona de Grimao en esa semifinal, para dejar sentenciado ya el descanso, ganaba ya el Barça por 30. También el Madrid, con el gran tercer cuarto frente a Valencia, fueron dos semifinales, pues, yo creo que más sencillas, ¿no?, de lo que se podía presuponer. Sí, yo es que, yo la verdad esperaba que tanto Madrid como Barça, pues, sufrieran algo más en los partidos de semifinales, esperaba un Valencia Vázquez y a un Lenovo Tenerife más competitivo, pero es que lo que sucedió entre la final, entre Valencia, entre Barça y el equipo Tenerifeño, es que, uff, no tiene nombre, es que al descanso el resultado era 54 a 24, es que no hubo segunda parte, ya estaba yo creo que prácticamente todo decidido. Y luego ya en el último cuarto, pues, eso va por los dos partidos, por el Real Madrid y por el Barça, tanto Ruller Grimao como Chum Mateo, y los minutos a los menos habituales y los titulares descansaron, pues, pensando ya en la final. Tú que sigues también de cerca a Ucán Murcia, bueno, yo creo que dio muy buena imagen frente al Real Madrid, de hecho, ya a falta de cuatro minutos el Madrid solamente estaba un punto arriba, buen partido el partido del equipo de Sito Alonso. Sí, yo creo que los aficionados de Ucán Murcia, pues, podemos estar contentos por la buena imagen que ha dado el equipo en esta Copa del Rey, y hay que recordar que al Real Madrid se le ganó en el partido de Liga CB, allí disputando el Palacio Deportes de Murcia, el 14 de enero, y se le ganó por bastante ventaja, lo que pasa es que, claro, el Real Madrid en ese encuentro fue sin jugadores titulares como Jun, Rudy, Ariel, Tabárez, pero, claro, tampoco puede ser excusa para la derrota, porque los suplentes del Real Madrid, en teoría, son un poquito mejores que los titulares de Lucas Murcia. El caso que Madrid y Barça sufrieron en cuartos, pasaron por encima de sus rivales en semifinales, y ayer la final, una final, pues, igualada durante los primeros tres cuartos, y en el último cuarto el Madrid sí que impuso la superioridad que a día de hoy tiene, porque yo creo que es la mejor plantilla de Europa. Sí, es que la primera mitad del encuentro, pues, estuvo bastante igualada, yo ya al principio del día de ayer, pues, pensaba que iba a ser un partido al 50%, y hasta la primera mitad, y casi casi el tercer cuarto, pues, no me estuve equivocando, fue en el último periodo cuando el Real Madrid, pues, dio un golpe sobre la mesa, impuso su calidad, sobre todo destacar al Ivo francés, al Sampo Ariel, que aunque no fue el MVP de la final, pero los números que tuvo de 17.8 robots, de 17.72 de valoración, lo hubieran podido valer también para conseguirlo. Oye, pero sobre todo el Real Madrid, tiene muchas virtudes, pero las mejores que tiene, yo creo que actualmente el mejor jugador interior del continente europeo. De largo, de largo, de largo. Sí, sí, y Tabárez, Poirier, Yabuché, sobre todo, yo destacaría la posición de cinco, es que, o que sea quien ponga de vivo, tanto a Tabárez como a Poirier, sabe que te va a hacer una buena actuación. Es que posiblemente tiene al cinco mejor de Europa, que sin duda Tabárez, pero posiblemente tiene, con la temporada que está haciendo, si no al segundo mejor cinco de Europa, que yo creo que en este momento seguro, pero aún no, si no es el segundo, es el tercero, que es Poirier, que está haciendo una grandisa, de hecho, yo tengo la sensación de que incluso está haciendo mejor la temporada de Poirier que la del propio Tabárez. Sí, yo diría que a lo mejor está haciendo una mejor temporada el pivot francés que el pivot o verdiano, pero vamos, un lujo para nadie poder contar con esos dos jugadores de talla europea en la posición de cinco. Vamos a ver si renovan el contrato, porque por ahí hay rumores de que Panathinaikos está detrás de Tabárez, incluso se habla ya de, como dicen que Dubái va a desembarcar en la Euroliga, no sé si para la temporada que viene o para los siguientes, parece que en un futuro equipo de Dubái podría estar Tabárez, según se ha rumoreado por ahí. Como, claro, como saquen el talonario, imagínate. Bueno, y de hecho, ya el presidente de Panathinaikos, este hombre tan especial, no el presidente del equipo ateniense, se habla mucho de que está dispuesto a que va a sacar talonario y a mover todo el mercado, ¿no? Y aquí he hablado del Madrid, pues apunta Tabárez, apunta al nombre de Mario Ensoña, que ya fue jugador del equipo griego. Va a ser una de las grandes interrogaciones que tiene el Madrid, ¿no? Sobre todo en esas renovaciones de Tabárez, Poirier, Mario Ensoña, ya sabéis de la continuidad de Musa, al menos por una temporada más. Sobre todo, ya digo, ese triángulo en Soña, Poirier, Tabárez, el poder mantenerlos. Va a ser complicado, ¿verdad? Sí, bueno, tendrá que a lo mejor rascarse por si yo Florentino Pérez y hacer un esfuerzo económico por esos tres jugadores que el Real Madrid, sin duda, puede conseguir retenerlos si se lo propone. ¿Qué puede suponer este título? Para Madrid, siendo campeón, para el Barça, siendo subcampeón, a la espera de la aparición de Enrique Rubio, pensando en, bueno, quién sabe si se vuelvan a cruzar en Euroliga, en la Final Four, pensando en una hipotética final o semifinal, visto cómo están los cuadros, las clasificaciones, ahora mismo, semifinal o final de la CB. ¿Qué puede suponer esto? ¿Cómo piensas que va a ser el devenir de la temporada con los dos grandes títulos en juego? Pues, a ver, el Real Madrid, a la vez ganado esta Copa del Rey, yo creo que le dará un poquito más de moral, de autoestima para afrontar lo que queda de temporada. Y el Barça, pues, tras haber perdido esta final, yo creo que no debe demoralizarse, porque el conjunto de Zucurana sigue teniendo un buen equipo, oye, y todavía puede ganar la Liga CB o Euroliga. De hecho, es el actual campeón de la Liga CB, no hay que olvidarlo, y que el año pasado, pues bueno, se le venció los tres partidos al Real Madrid. Muchos focos, o en estos muchos ardos, quizás, sobre la figura de Billy, ¿no? No acaba, sobre todo en defensa, de dar ese salto adelante y sufre muchísimo, ya no con Tavares, ya no con Poirier, sino con cualquier cinco del baloncesto europeo. Es verdad que en ataque tiene unas condiciones sensacionales, pero yo creo que está siendo un poco decepcionante, hasta el día de hoy, la temporada de Billy en el Barcelona, ¿no? Sí, quizás, bueno, a ver, Billy el gran hombre es un pivot que, ofensivamente, pues aporta bastante, pero tiene sus carencias defensivas, y eso es lo que tiene que mejorar para que el Barça pueda aumentar su poder interior. Bueno, pues la Copa del Rey. No sé si quieres apuntar algo más de la Copa, Dani. No, de momento yo creo que está todo dicho, no hay nada así que destacar. Bueno, lo de la minicopa, que ahí sí ganó el Barça, al Real Madrid en la final, la cantera de ambos equipos, sobre todo, destacar también un interior del FC Barcelona, Mohamed Damond, de Burkina Faso, que tiene 12 años, pero es que mide 2,08. Es que hay unos números estratosféricos, 29 puntos, 26 rebotes, y no sé si 46 de valoración. Es que yo no sé qué va a pasar, no sé qué será de ese jugador en el futuro, pero hay que recordar que Usman Garuba en esas categorías también se salía. Es que son categorías de formación, y cuando hay uno que destaca mucho de esta altura sobre el resto, pues siempre suelen tener mejores situaciones. Cuando se hacen adultos es cuando ya se iguala algo. Claro, la temporada pasada creo que fue, o hace Don Landur en el Madrid, también dominó. Sí, el año pasado, Don Maduro-Landuré, sí, que también. Bueno, pues la minicopa se la llevó el Barça, la Copa del Rey y el Real Madrid, que ha ganado su número 29, hacía cuatro temporadas, desde el año 2020 que el Madrid no ganaba la Copa, precisamente en Málaga, y Facundo Campazo. Es la ciudad de Liche, el Real Madrid. Sí, 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 Facundo Campazo nuevamente MVP. También lo fue en la Supercopa, si no recuerdo mal, en los dos títulos que ha ganado el Madrid este año. Así que el regreso del Facu, pues, está siendo tremendo de momento. Yo también lo que quería destacar de este final de ayer es que también ambos equipos se midieron... A ver, ya se han medido en la primera temporada en Liga ACB, en Euroliga, pero por un título en juego, en semifinales, en la Supercopa ACB, en Murcia, el pasado mes de septiembre. Ambos equipos todavía no estaban muy rodados, pero ayer se pudo ver un mejor partido entre ellos porque se vio más competitividad. Está claro. Vamos a estar en los Juegos Olímpicos, en los baloncesto femenino. En julio sabremos si el baloncesto masculino también. La selección va a estar allí, pero la selección española femenina sí que va a estar, aunque tocó sufrir, ¿no?, para conseguir la presencia en los Juegos Olímpicos de París. Sí, la verdad es que tocó sufrir y bastante, pero es que la verdad es que el grupo donde estaba encuadrada la selección entrenada por Miguel Méndez, pues, era bastante complicado. Le llamaban el grupo de la muerte. Y así lo demuestra porque en la segunda jornada los equipos estaban empatados a victoria y a derrota. Esa primera derrota de España contra Japón, 75-86, que todo el mundo valoraba un poco a Japón, pero es que Japón es la actual subcampera olímpica y, según tengo entendido, estuvieron preparándose desde hacía un mes jugando contra equipos universitarios masculinos. No, no, y las japonesas empiezan a tirar de tres y como te dan el día, como les sucedió frente a España, pues vas a... te preparan, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que parecía que las japonesas habían comido cereales ese día porque es que estaban muy fuertes. Pues ya se conocen las 12 selecciones, ¿no?, que van a estar en esos Juegos Olímpicos. Sí, que tenemos, por ejemplo, Australia, Bélgica, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Nigeria, Puerto Rico, Serbia, España y Estados Unidos. Pues ahí está, el elenco, las 12 selecciones que van a estar en los Juegos Olímpicos de París y veremos si la selección española de Sergio Scariolo también lo está, tiene que jugar el Preolímpico en julio, lo que sí arranca para la selección española, además con la novedad de que este año en esas ventanas FIBA van a estar jugadores de Euroliga y entre ellos estará Ricky Rubio, está a disposición de... ha sido seleccionado, que arranca ese camino al Eurovásque de 2025, el jueves en Letonia y el domingo en Charleroi, no, el jueves en Zaragoza frente a Letonia y el domingo en Charleroi frente a Bélgica, son esos dos partidos de esta primera ventana FIBA para España, Dani. Sí, primero contra Letonia, como bien lo has dicho, después contra la selección de Bélgica. Vamos a ver cómo se desarrollan estos dos primeros compromisos para el combinado de entrenamiento por Sergio Scariolo porque es necesaria la victoria y hay que recordar que este año la novedad es que FIBA y Euroliga se han puesto de acuerdo, por fin, ya era hora, para que la máxima competición continental parara y los equipos pudieran ceder sus jugadores a los equipos nacionales. Pues ahí quedan esos dos próximos partidos. Por cierto, Álvaro, que se nos ha olvidado mencionar también que luego España, en el Prolímpico femenino, sí perdió contra Japón, pero es que luego ganó a Canadá y a la anfitriona a Hungría, sobre todo ese partido contra las magiares, contra Hungría 73-72, que remontó la selección española 22 puntos de desventaja. Y también con la victoria contra Canadá, que fue 55-60, una Canadá que es entrenada por el español Víctor Lapeña y jugadoras que han destacado de la selección española en este Prolímpico, por ejemplo, Megan Gustafson, la nacionalizada, que a mí me ha gustado bastante, Aite Cazorla, Raquel Carrera, Laura Gil, que era casa con su aportación siempre en defensa, sí, sí, la verdad es que ha dado una buena imagen. Sobre todo esa victoria de España, esa remontada de España sobre Hungría, que lo celebraron, yo creo, más las canadienses que las propias jugadoras españolas. Sí, porque suponía la clasificación de Canadá, claro. Sí, sí, porque dependía de lo que hiciera España en ese partido. Bueno, te iba, pero una última cosa, ¿has visto algo de la pachanga de esta madrugada de la NBA, del All-Star, o el concurso de triples, o los mates, tal? Yo el All-Star hace años, ya que no lo veo, porque como que incide con la Copa del Rey, pues la verdad es que no puedo estar en todo, pero sí, sé lo que ha pasado, que ha habido una pasada de puntos entre el oeste y el oeste, que prácticamente ninguno defiende, y bueno, y la otra noche, el concurso de mates y triples, sobre todo, el desafío que tuvieron entre Stephen Curry, de los Golden State Warriors, y la jugadora rumana de los Needle Liberty, de la WNBA Sabrina Ionescu. Bueno, no he visto nada de lo que está. Yo he seguido así por encima, pero vamos. La NBA, yo creo que el All-Star, es que ya si la NBA no se define tanto, en el All-Star es que, prácticamente que dejan pasar a su relación. Una pachanga, una pachanga. Sí, sí. Bueno, posiblemente la gran sorpresa del fin de semana en lo que se refiere a Copas, porque este fin de semana era exclusivo en los distintos países, se guardaba para las Copas de cada país, ha sido en Italia, donde el Nápoles, ha sido, el Nápoles Basket, ha sido campeón, ha ganado en la final a la Olimpia de Milano de Héctor Emesina, o sea, ahí no ha ganado ni la Virtus, ni Olimpia, que son los dos equipos de Euroliga, y yo creo que ha sido la gran sorpresa. También París, básquetbol, en Francia, donde ni Mónaco ni Asbel han sido campeones, sino París, París, Nápoles, esas dos, las grandes sorpresas del fin de semana, porque en Grecia ha ganado Olimpiakos, a Panathinaikos, en Serbia, bueno, estrella roja, partizán, pero bueno, ahí sí que estaban los equipos Euroliga, pero en Francia, en Italia, no han ganado los equipos Euroliga, Nápoles y París. La más sorprendente ha sido la de Italia, yo creo que muy pocos o casi nadie esperaba la victoria del Nápoles en el título copero, ya lo de Francia, lo de París, bueno, quizá todo el mundo esperaba a Mónaco, o a Mónaco, pero París es un equipo al alza y que más pronto que tarde logramos en la Euroliga, recuerdo que se ha clasificado para la siguiente fase del Eurocap como primero de grupo y nada más que ha perdido un partido y yo creo que es el máximo favorito ahora para alzarse con el trofeo y eso le supondría plaza directa en la Euroliga para la siguiente temporada. Pues ahí queda buen apunte de Dani. ¿Algo más, Dani? No, yo creo que está prácticamente todo dicho, si tienes alguna pregunta más que hacerme. Nada, nada, que bueno, en Murcia y con la BCL también ilusionados, ¿no? Con meter al equipo en play-off también, ¿no? En liga y en liga también, en play-off. Sí, de momento esta segunda fase para el conjunto murciano, por Uca en Murcia, han empezado con victorias ganándole a la ECA de Atenas allí en territorio griego y al Japón Jolón aquí en casa. Esta ronda ya lo que quiero destacar es que ya las victorias empiezan a ser premiadas económicamente. A ver si el equipo, yo creo que los cuartos de final, yo creo que sí los va a alcanzar, pero lo que hay mucha ilusión puede alcanzar la Final Four de la Basketball Champions League y dicen que si Murcia lograra alcanzar esa Final Four, la ciudad pelearía por ser sede. Muy bien, sería maravilloso. Dani, un placer como siempre, un abrazo. Venga, el placer es mío, un abrazo, seguimos en contacto y hasta pronto. Hasta pronto. Pues Dani Bobadilla, el último invitado de este capítulo 10 de triple doble.